Muy buenas a todos y jugándoseis y aquí está un nuevo vídeo como está, bienvenidos chicos Hoy os traigo las 5 camisetas de la Liga Santander que menos me gustan Las más odiadas, las que peores están desde mi punto de vista Y las que me causan repulsión, o sea, de verdad Yo amo las camisetas, pero de verdad que las primeras no me las compraría Bueno, a ver, sí me las compraría, pero no me las pondría Las tendría en un rinconcito apartadas porque de verdad que no me gustan nada Al principio iba a traer 10, pero creo que 10 eran demasiadas Y no me salían 10, me salían 6 o 7 Pero bueno, vamos a empezar y sin más relación comenzamos con la número 5 Vale, es cierto que la número 5 quizás es la que más se libra Pero tenía que estar, alguna tenía que meter en este top Estaba también la segunda de Leibar ahí Pero es la segunda equipación de Sasuna, la que se pone en este top 5 Este color que está tan de moda azul verdoso, no está mal Luego el escudo en monocromático en blanco Mola también, los detalles en blanco Pero es que la publicidad de Kirol Bet en naranja A ver, en naranja y es azul contrastan, quedan bien Pero es que no sé, me parece que me está como falsa Como que se le ha ido el color, es verdad que en persona igual queda mejor Pero me parece muy aburrida, muy aburrida En otros equipos queda bien Quizás en el Madrid por ejemplo queda bien No sé si es porque el blanco con ese color tan clarito No destaca, queda sosa, queda aburrida Le falta algo al lado de Sasuna, la segunda equipación de Sasuna Y por eso se cuela en este top de que menos me gusta Aunque como digo, es la más salvable Y dentro de la Kave, bueno, si me la regalan no voy a ponerme la cara Y igual, si tuviese mucho dinero y ya tuviese todas las equipaciones No me importaría comprarme La cuarta equipación es de una de mis marcas favoritas Que es Matron y es la segunda equipación de la Real Sociedad Este color verde no está nada mal Pero el patrón que utilizan, el template Esos rombos o esas líneas que van haciendo Sí, como rombos o zigzag No sé, no me termina de convencer El jugo monocromático Como con tonos azules, negros Queda raro, no hay publicidad Y también se me queda simple Pero sobre todo es ese patrón El patrón, a ver, sinceramente el color Tampoco es que sea de mi favorito No está mal, pero tampoco es que sea de mi favorito Quizás si la camiseta hubiese sido de otro color Ese patrón no me hubiese importado tanto Pero no sé, mezclas el patrón con el color El escudo monocromático No sé, igual el escudo normal hubiese quedado bien Aunque el azul con el verde no sé cómo hubiese contrastado Total, que esta camiseta La cuarta que menos me gusta De todas las que hay en la Liga Santander Pasamos a la tercera equipación Y esta me lleva una sorpresa Porque pensaba que iba a ser la que menos me gustaba La segunda equipación del Valencia, de Puma Que casi todas son segundas equipaciones o terceras Y bueno, la parte del negro y el naranja A mí me flipo O sea, las segundas equipaciones del Valencia Suelen ser muy bonitas El negro y el naranja Quedan muy guay Pero el diseño, ese patrón Ese template que han utilizado Los señores de Puma Para la parte de arriba Psicodélico No sé si le llaman Desde luego a mí me lo parece Porque es que me vuelve loco O sea, a veces que miro en una pantalla En persona no sé cómo quedará La he visto un par de veces Y ha pasado desapercibido Pero mirándolo en el ordenador O en la pantalla del móvil Me vuelve loco O sea, el niño O sea, de verdad Me duelen los ojos O me duele la cabeza Queda muy guay el negro Y el naranja Pero no No, ese patrón no Además es que el Puma y el escudo Como que pierden sentido Le meten un trazo Que hace que sean más pequeños No sé Creo que lo ha desaprovechado Puma Sinceramente Puma Es una marca que no me gustaba Absolutamente nada Soy muy seguidor del Arsenal Y en el Arsenal No me ha gustado prácticamente Ninguna equipación Me gusta más la que ha hecho ahora Adidas Pero he de decir Que este año para mí Las de Puma Son las mejores equipaciones La del City me flipa Las del Dortmund me flipa Me flipan La primera Valencia No me ha gustado al principio Pero le he ido cogiendo cariño La tercera está muy bien Las de Puma Las del Marsella Están también muy bien Pero esta segunda Valencia De verdad que Pensaba que era la que me gustaba Al final hay dos peores Pero de verdad que No me gusta nada Y no me la compraría Desde luego Las camisetas de Joma Suelen ser muy simples Pero bueno Encuentras casos como Los del Leganés De vez en cuando con el Getafe Con otros equipos Que dicen No es tan mal Pero es que las del Villarreal Las primeras equipaciones Son siempre tan simples La segunda como le suelen meter Algún color que innova Bueno Es que alguna tercera Como la que estamos viendo Ahora en pantalla Esta camiseta azul Para empezar parece portero Creo que igual a veces Se la usan los porteros A mí el azul es un color Que me aburre No me dice nada Me parece muy soso Pero encima le han metido Esas líneas muy finas En negro o en azul oscuro Que igual en pantalla Y en ordenador Se ven fatal Y se van cruzando Hasta formar como una especie de V V entiendo de Villarreal O de Villarreal Que es donde La ciudad Pero queda fatal en una camiseta De verdad que queda fatal No tiene ni pie ni cabeza Para portero Bueno Como solo la lleva un jugador En vez de 11 En vez de 10 Bueno Pero es una camiseta Que si me regalan Este así que te pongo mala cara Y te digo No tienes el ticket Que la descambie Porque de verdad Que es que no me gusta Absolutamente nada La equipación La tercera equipación En este caso Del equipo de Castellín Y como no Pues me duele Porque Homa Es una marca española Porque es La que he visto El Fuenlabrada Y el Getafe Que son los equipos De los que soy socio Como que les tengo cariño Y siempre quiero que Homa O en este caso La marca deportiva Que lleven Pues sea lo mejor Pero el caso De Homa Con el Eibar En mi opinión No me gusta nada O sea Podían estar aquí Perfectamente Las tres equipaciones De Homa Del Eibar Del Eibar Perdón Pero es verdad Que la tercera La he salvado Porque Me recuerda muchísimo A la equipación Del Atlético de Madrid Y bueno Pues tiene un pase Porque la publicidad No está con la caja El azul clarito ese Con el rojo Llama la atención Bueno Se podría salvar La segunda verde Al final La he salvado Pero la primera equipación Yo lo siento Habrá gente que le guste Muchísimo el Eibar Habrá gente que le guste Muchísimo esta equipación Porque para gustos colores Evidentemente Todo esto es subjetivo Yo no tengo ni puta De diseño Ni estudiado nada de eso Ni de Bellas Artes Ni cojones Ni nada Simplemente es una opinión Me parece muy fea La equipación del Eibar Con Puma Me gustaba Eran simples La verdad es que el Eibar Siempre es un equipo Que ha pasado desapercibido Para mí Pero bueno Con Puma estaban bien Pero con Homa Ya han cambiado los colores Los colores del Eibar Siempre habían sido Más oscuros Ahora Homa Ha sacado una línea Como muy brillante Muy directa Demasiado No es infantil Por así decirla Pero a mí me transmite eso Y luego Nos olvidamos De los bastones Y las rayas tradicionales Para meter esta especie De degradado Entre cada una de ellas Que a mí me resulta simétrico Una camiseta Que no me gusta nada Y para terminar de fastidiarlo La publicidad La publicidad Había Creo que es En la caja Ya es fea de por sí En la segunda y tercera equipación Lo han salvado Haciendo las monocromáticas Del color De los detalles Que mete la camiseta Es decir Si la tercera equipación Es azul clarita Y tiene detalles en rojo La publicidad la ha metido en rojo Contraste y queda muy bien Pero aquí es que queda fatal Queda fatal con la caja Yo entiendo que es el sponsor Y es que les paga Y les da dinero Y lo tienen que meter evidentemente Pero en el diseño Me parece muy fea Lo único que salgo de la camiseta Son las mangas Porque creo que es la manga en azul Y el puño en rojo Y me parece que queda eso bonito Pero el resto de la camiseta es horrible Y esta sí que sí Si me la regalan Es porque han visto este vídeo Y van a joderme Porque es una de las equipaciones Bueno, para mí es la equipación más fea De todas las que De todos los equipos que hay En la Liga Santander Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Esto totalmente Es una opinión Respeto todas las camisetas A todos los diseñadores Y a todo el mundo Porque al final es un trabajo más Y el hombre que estuvo currando O la mujer Para hacer la equipación de Leibar Pues tiene también su mérito Y desde luego tiene aquí Pues mi aprobación de Oye, estás haciendo un trabajo Que mola un montón Me refiero Diseñar camisetas En mi opinión La de Leibar Te ha quedado falla Esto es mi opinión Y no quiero ofender a nadie Y simplemente es para divertiros a vosotros Y también pues para dar un poquito Mi punto de vista Sobre mis gustos personales No tiene más Igual este vídeo se llena de dislikes No creo Porque sinceramente No intento ofender a nadie En hacer mal Pero bueno El caso Que esto es YouTube Y nunca se sabe Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejad vuestro like Dejadme por supuesto Por lo menos La equipación más fea Que vosotros Iba a decir top 3 Pero bueno La equipación más fea La que vosotros parezca más fea De todas las que hay De la Liga Santander Ya haremos de otras ligas Ya haremos de otras ligas Pero ponéis en comentarios Oye a mí la más fea Me parece la del Getafe La segunda del Getafe La del Getafe no la he dicho Han estado a puntito De meterse en el top La segunda equipación Está naranja Igual hago otro día El vídeo Y se mete Para que veáis que soy crítico También con el equipo Al que yo sigo Y la del Fuenlabrada Por ejemplo Que ya hablaremos de ella En la Liga 1-2-3 Perdón En la Liga Smart Bank Ya diré Mi opinión sobre las del Fuenlabrada No me quiero extender más Dejad vuestro like Suscribidme si no lo estáis Activad la campanita Y como siempre digo Dejad preguntas ¿Vale? Preguntas aquí En la caja de comentarios Lo que queráis Personales Sobre camiseta de fútbol Sobre gustos personales De qué equipo Lo que queráis preguntarme Recopilo las preguntas Y una vez al mes Una vez cada dos meses Traigo un preguntas y respuestas Como digo Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribid Lo que siempre digo Activa la campana Las preguntas Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós